Si, dejé de decirlo, volteé a ver. Si, dejé de decirlo. Si, dejé de decirlo. Si, dejé de decirlo. Si, dejé de decirlo. Oh, la bestia, eres un master en esto. Taché de este juego. Si te matan, vuelves a reaparecer. Si, dejé de decirlo. Es en el de... Prefiero abrir una nueva... ¿Esas cómo se llaman? Una nueva sala de juego. ¡Ey, Aurelio! ¡Ey, Aurelio! ¡Ey, Aurelio! ¡Ey! 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 ¿Qué? ¡Ay! ¡Ey, Aurelio! ¿Qué pasó, Grecio? ¿Qué pasó, Grecio? ¿Qué pasó, Grecio? Mira, que si dejaste apagado todo acá adentro. Ay, ay, ya me voy a matar, ya me voy a hacer... Ay, ya me voy a matar, ya me voy a hacer... Mira, deja, me encuentro una bombocha. Una bomba. Ya, tú vas y la haces así, ¿no? No, 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 no... Muerto. Ay, ya sí, ya sí